Alicia Machado y Gaby Spanik ya no soportan estar juntas en la casa de los famosos. Bueno, le doy dos puntos a Alicia. Hicimos las paces y todo, yo lo he intentado. Es un yoísmo, no deja hablar a nadie. Ella dice que lo hace todo y no le gusta ni lavar platos. Le doy dos puntos a Gaby. Este, creo que eventualmente una de las dos va a tener que llegar a la final. No, no creo que seamos las dos. Así se vivió la noche de nominaciones en la casa más polémica de la televisión, en donde queda evidente que Gaby y Alicia ya no aguantan estar juntas. Al final, Alicia, Gaby y Verónica Montes quedaron a la suerte de los votantes para ver quién se va de la casa. Aunque esta noche, el líder de la casa, Kelvin, tendrá que salvar a una de ellas tres. Estaremos al pendiente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.